El sábado se activó todo el protocolo y el plan de respuesta que nuestro país tiene en coordinación con el Sistema Nacional de Emergencia, con los ECOED y con la Intendencia Particular de Montevideo, en el cual salieron 5 equipos recorriendo todas las zonas y manzanas al probable caso que lo estamos confirmando con el laboratorio en Puerto Rico, pero lo más importante es lo que cada uno de nosotros puede hacer desde su lugar. Estas enfermedades no existen si no existe el mosquito y el mosquito tenemos que saber que crece en nuestras casas y nada sustituye los cuidados que nosotros podemos hacer. Nosotros estamos adoptando las medidas que nos competen como el Ministerio de Salud Pública, con todo el equipo de vigilancia epidemiológica, con la Intendencia de Montevideo, pero lo que más nos interesa es transmitir tranquilidad a la población y la comunicación. Nosotros tenemos todas las vías de comunicación activadas, ustedes pueden ver placas que están funcionando en las redes, mensajes que todos ustedes como medio de comunicación nos están ayudando, pero lo más importante es el cuidado personal con repelentes adecuados en los niños en las ciudades indicadas, el uso de tul en los menores de 6 meses de forma indicada, el repelente que tenga el componente que es de DIT, que digan en sus componentes que digan dos doble T y una T, ese es el adecuado que repelen los mosquitos y son los cuidados que hay que tener, los cuidados individuales y los cuidados en cada uno de los domicilios donde nosotros vivimos. Y tenemos que ser muy conscientes en esto, que cada uno de nosotros seamos quien sea dueño importador de un producto que en este momento tiene mucho impacto para la población, quienes fabrican o trabajan y traen tules, quienes estamos en cada uno de los lugares tenemos que colaborar. Así que tenemos previsto de ver cómo podemos que no tenga un precio excesivo el uso de los repelentes para que la población regular el precio. ¿Se encontraron larvas? ¿Qué se ha notificado? Sí, se encontró un solo domicilio y un solo caso de las 300, se hicieron relevamiento de 357 domicilios el sábado, se encontró un solo caso sospechoso de acuerdo a los criterios que están muy bien escritos de lo que es un caso sospechoso y con detección de larva se detectó en un domicilio. El caso autóctono es el caso que nosotros comunicamos el sábado de la paciente, que quiero destacar que la paciente está en muy buen estado de salud. Nosotros tuvimos un probable caso, que por eso se activa todo esto que estamos haciendo. Va a requerir la confirmación del laboratorio en Puerto Rico perteneciente al CDC, la sede que hay en Atlanta, que tiene en América Latina el laboratorio de mayor experiencia es el que está en Puerto Rico. Para ahí vamos a hacer, porque sería el primer caso autóctono, el de esta paciente que estamos haciendo referencia. Hasta ahora hemos tenido siete casos de dengue importados. No hemos tenido casos de zika ni de chikungunya.